En tanto, el bloque de partidos opositores agrupados en la coalición Juntos Podemos entregó ante la Junta Central Electoral la evaluación a funcionamiento del sistema del voto automatizado en la que plantean que no aprueban la utilización del mismo para los próximos certámenes electorales. La evaluación cuestiona una alegada falta de operatividad de los servicios de respaldo de la tecnología, la escasa discrecionalidad de al momento del elector sufragar y la ausencia del Ministerio Público Electoral.